Y mi corazón es tuyo Los ingredientes que vamos a utilizar es un refresco de kiwi de la marca que ustedes quieran mientras sea de kiwi, de fresa con kiwi me importa vamos a ocupar nuestro vacacho este va a ser un vacardí de frutos rojos sabor frambuesa o igual pueden ocupar la bebida que ustedes quieran, ya sea caña o la bebida en especial pero normalmente la que ocupan es esta vamos a ocupar nuestros top-its nuestras banderillas, gomitas yo para escarchar ocupo el truena pot y como otro top-it el pulparindo claro que la creatividad es libre este es nuestro popote yo le voy a estar poniendo diamantina comestible nuestro vaso y para escarchar pueden ocupar miguelito rosa en este caso yo les decía que para escarchar ocupo los truena pot pero ustedes pueden ocupar el miguelito color rosa vamos a ocupar hielo y para escarchar nuestro chamoy rosa el primer paso es escarchar nuestro vaso con chamoy rosa procedemos a escarchar con truena pot o miguelito rosa eso es opcional agregamos nuestro shot de licor que más nos guste agregamos un toque de jarabe de granadina para que nuestra bebida no se vea tan pálida a continuación agregamos nuestro refresco a continuación agregaremos un pequeño toque de diamantina comestible para que nuestra bebida se vea más cute y movemos hasta que no quede ningún grumo finalmente agregaremos nuestros top eats que elegimos y a disfrutar créanme que no se tienen que quedar sin probar esta deliciosa bebida saludos no olviden regalarme un like y suscribirse si les gustó este video